La unidad 2, como ustedes ven ahí, es variaciones de energía en procesos físico-químicos. Vamos a ver cuál es el contenido de esta unidad. Con esta unidad comenzamos el tema de Tema Dinámica, que es lo que vamos a seguir viendo a lo largo de todo este curso y de buena parte del curso de Físico-Química 103. Recién me pasaron algunos comentarios por el chat. Si quieren también comentar o hacer alguna pregunta, directamente abren el micrófono. En principio les pido que tengan el micrófono cerrado por cualquier problema de cómplice y demás. Así que en principio, micrófono cerrado, salvo que quieran hacer alguna pregunta o comentario. Entonces les decía, este es el contenido de la unidad 2. Vamos a empezar por ver algunas cosas generales, como el concepto de trabajo, trabajo mecánico de expansión-compresión y otro tipo de trabajo. El concepto del calor. Y el concepto de que es una transformación reversible o irreversible. Esa es la primera parte. En el segundo punto, ya entramos con el primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados. Ahí va a aparecer la energía interna. Entonces vamos a hablar de las propiedades de esa energía interna. Vamos a ver el cambio de estado. Definimos lo que es capacidad calorífica y calor específico. Y hablamos del experimento de Yule. El tercer punto son aplicaciones del primer principio de distintos procesos físicos, isotermos, monotermos, adiabáticos, a precio constante, a volumen constante. Y aparece la definición de la función en tal pie. Hablamos también ahí del experimento de Yule-Thompson. Por último, el último punto de esta unidad es la aplicación del primer principio de procesos químicos, así que ahí hablamos de ecuaciones termoquímicas, de lo que es el calor de reacción, su variación con la temperatura, y medidas calorimétricas, así como calor de disolución y de hidrucción. Como les decía, estamos empezando con el tema de termodinámica. La termodinámica se puede definir como la ciencia de la utilización y de la conversión de la energía. Hay dos enfoques que se pueden hacer para hacer el estudio de termodinámico. Uno es la termodinámica clásica y el otro es termodinámica estadística. Nosotros, a lo largo de todos los cursos de físico-química, lo que vamos a hacer es el enfoque de termodinámica clásica. En la termodinámica clásica lo que se hace es partir de leyes que imponen restricciones, lo que se llaman los principios de la termodinámica, que son los pocos, imponen restricciones sobre las transferencias de energía en la naturaleza. Y son leyes con una base experimental. En base a esos principios, entonces, uno lo que hace es establecer el principio e ir trabajando matemáticamente con ese principio para llegar a distintas conclusiones. Que después tienen aplicaciones a fenómenos reales. Entonces hay que ir haciendo todos esos pasos. La termodinámica estadística lo que hace es una suposición que no hace la termodinámica clásica y que tiene que ver con la composición de la materia. La termodinámica estadística supone que la materia está compuesta por partículas, cosa que no hace la termodinámica clásica. Si mañana descubrimos que no es cierto que la materia esté compuesta por partículas, la termodinámica estadística se tambarea. La termodinámica clásica no. Entonces, en lo que se hace en la termodinámica estadística es en base a ese concepto de partículas que se están moviendo debido, por ejemplo, a la energía térmica, estudiar ese comportamiento a través de justamente la estadística y llegar a conclusiones que son exactamente las mismas a las que llega la termodinámica clásica. O sea, nunca va a haber una contradicción entre las conclusiones a las que se llegue por termodinámica clásica y a las que se llegue por termodinámica estadística. Lo único que la termodinámica estadística, como hace esa suposición, puede llegar a algunas conclusiones extras, un poco detalles, como puede ser calcular alguna capacidad calorífica de un gas ideal según el número de átomos que componga la molécula, que la termodinámica clásica no lo puede hacer. Bien, entonces, insisto, nosotros lo que vamos a hacer es el planteo de la termodinámica clásica. Para poder trabajar sin que haya ambigüedades, necesitamos primero que nada plantear una serie de definiciones que nos permitan trabajar con rigurosidad. Es decir, las palabras en termodinámica es importante que tengan una definición clara, tengan un concepto claro atrás. Así que lo primero que vamos a hacer antes de entrar a hablar de trabajo y de calor es plantear una serie de definiciones, algunas de las cuales ustedes seguramente ya conocen de química general o incluso de secundaria. Pero bueno, lo vamos a retomar. Lo primero es que entendemos por sistema. El sistema es la porción del universo que es objeto de estudio. El resto del universo que está separado del sistema por una superficie que puede ser real o imaginaria, y a la cual le llamamos frontera, es el ambiente. Así que nosotros, cuando tengamos un problema a analizar, lo primero que vamos a tener que hacer es definir nuestro sistema, con lo cual vamos a estar definiendo una frontera y un ambiente que representa el resto del universo fuera del sistema. Este sistema, ya les voy diciendo, no hay ninguna regla para definirlo, no hay un sistema que esté bien y un sistema que esté mal. Lo que sí hay son sistemas prácticos o sistemas imprácticos. Pero ya lo vamos a ir viendo. Podemos definir o clasificar los sistemas en sistemas cerrados o sistemas abiertos según que intercambien o no masa con el ambiente. Un sistema es cerrado si no intercambia masa con el ambiente y es abierto si intercambia masa con el ambiente. También tenemos una definición de sistema aislado como aquel en el cual no hay interacción entre el sistema y el ambiente. Interacción de ningún tipo. Eso significa que no intercambia masa y tampoco intercambia energía. Bueno, para ejemplificar un poco, supongamos acá una situación. Tenemos un cilindro de gas, un cilindro metálico, que encierra gas a presión. Acá estarían representados los manómetros que miden la presión interna y la presión de salida del gas. Y entonces, como dice acá, se deja salir el gas del cilindro hasta alcanzar la presión atmosférica. O sea, se abre la llave, el cilindro, y se deja que salga el gas hasta que se llegue a la presión atmosférica. Y vamos a definir, para estudiar ese proceso, esa salida del gas, vamos a definir dos sistemas diferentes. En el sistema 1, lo definimos como tal al cilindro, cilindro metálico, más el gas que está encerrado en su interior, en todo momento. En tanto que el sistema 2 lo definimos como el gas que puede estar encerrado en el cilindro o puede estar parcialmente en el cilindro y parte afuera. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Entonces vamos a ver qué propiedades tiene cada uno de estos dos sistemas. Por ejemplo, el sistema 1 es un sistema abierto. Si nosotros nos fijamos en ese sistema 1, es el cilindro, más el gas encerrado en su interior, de manera que la frontera está en la parte externa del cilindro. La frontera del sistema. Y a través de esa frontera está pasando más. Porque está saliendo el gas al abrir la llave. De manera que si está pasando más a través de la frontera del sistema, eso quiere decir que el sistema es abierto. En cambio, el sistema 2, como está compuesto por solamente el gas que inicialmente está adentro del cilindro y que después va a estar repartido entre lo que va quedando dentro del cilindro y lo que va saliendo hacia afuera, ese, en cambio, es un sistema cerrado. Siempre va a contener la misma masa le va. Bueno, esto puede llegar a ser importante, por ejemplo, nosotros en termodinámica casi todas las ecuaciones que vamos a ir definiendo, vamos a ir deduciendo, son para el sistema cerrado. De manera que esas ecuaciones que nosotros vayamos definiendo van a ser aplicables al sistema 2, pero no son aplicables al sistema 1. Así que la elección del sistema nos va a permitir aplicar o no las ecuaciones que nosotros vayamos deduciendo. algún detalle con respecto al sistema 2, el sistema 1 queda claro cuál es la frontera, pero en el sistema 2 dijimos que está compuesto por el gas, entonces la frontera en realidad, aquí está marcada con este punteado, en realidad en parte es real porque hay una parte de la frontera que rodea a la parte interior del cilindro y en parte es imaginaria porque el gas que está saliendo también forma parte del sistema y por lo tanto la frontera tiene que ir rodeando a ese gas. Así que nos tenemos que imaginar una frontera imaginaria acá que va rodeando a cada una de las moléculas del gas que salen del cilindro. A veces vamos a tener que utilizar un poquito de imaginación para visualizar cuál es el sistema en todo momento y cuál es la frontera en todo momento. Bueno, del punto de vista de si es aislado o no es aislado el sistema 1 no es aislado porque ya dijimos que es un sistema abierto de manera que va a transferir masa está saliendo más en realidad a través de la frontera. Aparte de eso en este proceso podría haber algún cambio de temperatura del gas. Más adelante vamos a ver un efecto que se llama de Juntonson que implica que un gas cuando está a presión y sale a través de un estrechamiento sufre un cambio de temperatura se fría o se calienta según la situación. Entonces acá podría haber un cambio de temperatura de gas de manera que podría empezar a intercambiar calor con los alrededores con el ambiente de manera que no solamente es no aislado porque está transfiriendo masa porque deja salir masa a través de la frontera sino o sea porque es porque es abierto sino que también es no aislado porque puede transferir eventualmente puede transferir energía con la forma de calor a través de las paredes del cilindro. En el caso del sistema 2 por la última razón también es no aislado es decir en este caso el sistema es cerrado no intercambia masa pero puede llegar a intercambiar energía con el ambiente. De hecho este gas que está saliendo acá está produciendo un trabajo si nosotros suponemos que hay una atmósfera en el exterior de este cilindro este gas que está saliendo hacia afuera del cilindro está empujando digamos las moléculas de la atmósfera o sea que está realizando un trabajo sobre esa atmósfera. Esa también es otra una manera de transferir energía hacia el exterior. Así que tanto desde el punto de vista de la posible transferencia de calor como de la posible realización de un trabajo este es un sistema también no hay nada. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Bueno perdón bien seguimos vamos a definir como propiedad a toda característica medible de un sistema lo que hay que resaltar es que tiene que ser medible y entonces ahí entra todo lo que a ustedes les ocurra el volumen la masa la presión la temperatura el índice de refracción la densidad la viscosidad la concentración la tensión superficial etcétera independiente independiente de la masa del sistema y extensivas si dependen de la masa del sistema entonces bueno es importante poder este clasificar adecuadamente las distintas propiedades vamos a ver una regla que nos permite evaluar si una determinada propiedad es intensiva o es extensiva supongamos acá tenemos este rectángulo color amarillo claro que representaría un sistema por ejemplo podría ser un recipiente que contuviera un gas entonces ese recipiente ese sistema va a tener una cierta temperatura un cierto volumen una cierta presión una cierta masa etcétera entonces si nosotros queremos saber si cualquiera de esas propiedades es extensiva o no una cosa que podemos hacer es dividir imaginariamente ese sistema acá tenemos esta línea punteada roja que dividió el sistema en dos entonces la propiedad que nosotros estamos examinando es extensiva si al considerar cada una de las partes cambia su valor con respecto al valor que tenía para el sistema total por ejemplo el volumen este sistema este rectángulo amarillo de acá este recipiente tenía un determinado tiene un determinado volumen el sistema tiene un determinado volumen al hacer la división en dos cada una de las partes evidentemente tiene un volumen diferente al del volumen del sistema total a la izquierda tenemos un cierto volumen a la derecha tenemos otro volumen además son diferentes entre ellos o sea que ¿qué podemos decir del volumen? que es una propiedad extensiva porque al separarlo en dos partes imaginariamente el valor de la propiedad cambia ¿sí? lo mismo podemos decir de la masa la masa de todo el sistema es un valor dado si nosotros separamos en dos partes bueno vamos a tener una masa diferente a la izquierda y una masa diferente a la derecha bueno entonces esto podemos utilizarlo como una forma de verificar si una también la propiedad es extensiva o no la propiedad intensiva no cambia al considerar cada una de las partes alguna como toda regla esto puede dar lugar a confusión en algunos casos así que hay que tener en cuenta un par de cosas la masa que se refiere es decir que si cambia o no cambia con respecto al cambiar la masa en la propiedad extensiva o en la propiedad intensiva la masa que se refiere es la masa del sistema siempre la masa del sistema y esta regla es válida siempre y cuando mantengamos las propiedades intensivas intensivas constantes por ejemplo nosotros hoy cuando hicimos la evaluación del volumen a ver si la propiedad intensiva o extensiva bueno el volumen cambia pero tenemos que tener en cuenta que pasa con la temperatura por ejemplo o con la presión tenemos que mantener es decir hacer esa comparación antes y después de dividir manteniendo la temperatura constante por ejemplo de lo contrario va a haber un efecto extra que va a ser el cambio de temperatura que puede repercutir en el cambio de volumen y que no tiene nada que ver con el hecho de que la propiedad sea extensiva o no así que cuando apliquemos esta regla tengamos en cuenta ese detalle bien entonces yo ahora voy a ir dando una serie de propiedades y vamos a ir clasificando el volumen ya dijimos que era una propiedad extensiva la masa creo que es bastante evidente que también es una propiedad extensiva la presión que podemos decir sería extensiva intensiva quedo a la espera de sus comentarios les repito la pregunta queremos saber si la presión es intensiva o es extensiva ¿qué les parece a ustedes? intensiva bueno intensiva si nosotros voy a volver para atrás en esta situación supongamos que como les dije hoy en este recipiente grande tenemos un gas que está a una determinada y una determinada presión ¿sí? bien el hecho de que uno o sea que esto tiene una determinada presión el hecho de que uno divida el recipiente en dos partes no influye para nada en la presión no sé si seguramente con Jorge hayan visto cuál es el origen de la presión si nos salimos momentáneamente de la de la tercindámica clásica nos podemos pensar en partículas recuerden que la presión se debía al golpe de las partículas contra la pared es decir la fuerza aplicada en forma perpendicular a la superficie de la pared era lo que determinaba la presión entonces el hecho de que uno coloque aquí una superficie imaginaria no afecta para nada la cantidad de veces que chocan las partículas contra la pared y la fuerza con que lo hacen de manera que si yo tuviera un manómetro equipo medido de presión colocado del lado derecho y otro manómetro colocado del lado izquierdo los dos medirían la misma cosa a ver qué comentario se viene acá ahí está no depende de la cantidad es intensiva entonces debido a eso entonces la presión del gas que yo tengo acá adentro no va a cambiar no es una propiedad extensiva es una propiedad intensiva 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 también por la misma sí oigo te tenía una duda la forma en que dijiste para ver si podía ser extensiva viste que era que si lo dividías cambiaba la propiedad me quedé pensando si tuviera un banco que se calienta más una parte de la parte de arriba que la de abajo pone Elena banco un banco un banco de la plaza o alguna torre algo que por el sol se caliente más la parte que está más arriba si yo lo dividiera pero ahí no sé si sería temperatura promedio o sea la temperatura en realidad variaría la temperatura promedio claro ahí estás tomando un ejemplo en el cual la temperatura no es uniforme o sea tu sistema cuál es el banco sí ahí está ese sistema en realidad no tiene una temperatura uniforme no es una digamos que no está en equilibrio eso ¿verdad? está por eso esa esa aclaración de que todas las propiedades intensivas tienen que ser constantes claro hay un poco comerse la cola ¿no? si dijera promedio ya no podría considerarla intensiva no sé si me explique lo que pasa es que para poder no la temperatura va a ser intensiva en cualquier situación lo que pasa es que en el banco que el sol caliente más o caliente menos vas a tener una variación de la temperatura entonces no tenés este ahí está difícil de trabajar el concepto este para poderlo trabajar el concepto intensivo y extensivo sin que haya problemas de ese tipo tenemos que agarrar una situación en la cual hay un equilibrio en todo el en todo el sistema es decir y eso implica por ejemplo que no haya diferencia de temperatura interna ¿sí? en ese banco que tú me decís hay una diferencia de temperatura no sé si quedó claro bien entonces habíamos visto dicho que la presión era intensiva la temperatura un poco por todo lo que dije también es intensiva ¿verdad? lo mismo yo tomo la situación anterior el sistema anterior lo divido por alguna parte y no es que tenga una temperatura de un lado y otra temperatura del otro si tengo eso ese sistema no está en equilibrio y va a tender ver a llegar a un valor de equilibrio final y recién ahí puedo decir bueno a ver qué pasa acá con la temperatura ¿sí? de manera que ese sistema que tiene una temperatura definida no importa dónde yo si divido o no divido el sistema en una parte en dos en cinco la temperatura de cada una de las partes va a ser siempre la misma e igual a la del sistema total por lo tanto no depende de la masa podemos también verlo de otra manera supongamos que ese sistema lo duplicamos ¿sí? es decir que tenemos el doble de masa ¿la temperatura se duplica? no el volumen se duplica la masa se duplica la temperatura no la temperatura si yo lo único que hago es agregar otro otro sistema igual entonces lo que estoy haciendo es poner un sistema que tiene exactamente la misma temperatura que el anterior entonces yo aumenté el doble la masa pero la temperatura no bueno es importante que estas estas cosas básicas se vayan entendiendo este por favor si en algún momento analiza algún sistema y ponen hay dos partes que están dos partes del mismo sistema no se le vaya a ocurrir sumar la presión de una parte con la presión de la otra la presión es la misma en todos lados se puede sumar la masa de una parte con la masa de la otra se puede sumar el volumen de una parte con el volumen de la otra pero no propiedades intensivas pasamos a otra densidad que les parece bueno intensiva también dicen varios acá intensiva también bueno acá hay otra otra regla que esta sí es general que podemos aplicar para saber si una propiedad es intensiva o no cuando una propiedad es el cociente o la relación entre otras dos propiedades la densidad es el cociente entre la masa y el volumen la masa es extensiva el volumen es extensivo cuando se relacionan dos propiedades que son extensivas el resultado es una propiedad intensiva si no fuera así si fuera una extensiva y la otra una extensiva y la otra intensiva entonces el resultado es extensivo pero cuando son dos una relación de dos extensivas me da una propiedad intensiva así que la densidad por lo tanto es intensiva y la concentración la concentración de una solución por ejemplo Carolina y Facundo dicen que son intensiva bueno por la misma razón de la densidad la concentración también es una propiedad intensiva es una relación entre por ejemplo masa de soluto y volumen de solución se puede expresar de distintas maneras ustedes saben pero una manera es esa masa de soluto por volumen de solución los dos son propiedades extensivas de manera que al hacer la relación va a dar una propiedad intensiva tanto en el caso de la densidad como en el caso de la concentración ustedes pueden pensarlo también de otra manera si yo supongamos que tengo en el caso de la densidad supongamos que tengo un vaso de agua bueno en un punto el agua tiene una determinada densidad un gramo por litro un gramo por mililitro si yo cambio el punto y mido la densidad en otro lado manteniendo siempre temperatura y presión por supuesto el valor de la densidad sigue siendo lo mismo a pesar de que yo haya cambiado de lugar lo mismo con la concentración uno supone cuando hace una solución con un determinado absoluto que la concentración de esas soluciones es homogénea en todo el recipiente lo hacen un matrazo forado por ejemplo una cantidad pesada en un matrazo forado asume que la concentración que obtiene esa solución es la misma en todo el punto si las dos son yo recién dije que si el cociente son si hacemos el cociente de dos extensivos me da una propiedad intensiva acá me preguntan si las dos fueran intensivas el cociente también es intensivo si yo hago el cociente de presión sobre temperatura me da una no sé lo que me da eso me da presión dividido temperatura pero sería intensivo también hay una hay una propiedad recién yo les mencionaba de Jules Thompson bueno hay una propiedad que tiene que ver que mide la variación de presión la variación de temperatura respecto a la variación de presión en el efecto de Jules Thompson que era eso relacionado con el cambio de temperatura salir un gas por un estrechamiento este que es una propiedad del gas bien seguimos con las definiciones hablamos de sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos en sistemas homogéneos las propiedades intensivas son iguales en todos sus puntos en un sistema heterogéneo sus propiedades intensivas varían en forma discontinua si volvemos al vaso de agua las propiedades intensivas como la densidad que yo dije recién la temperatura la presión el índice el índice de la reacción es el mismo en todos los puntos ¿qué sería un sistema heterogéneo? podemos imaginarnos por ejemplo un vaso de agua pero con hielo entonces el hielo es un un sistema homogéneo el agua es un sistema homogéneo pero la mezcla de los dos constituye un sistema heterogéneo las propiedades intensivas por ejemplo la densidad varían en forma discontinua si yo me muevo por el agua la densidad del agua es constante mientras sea agua líquida cuando paso agua sólida hay un salto una variación discontinua porque la densidad del hielo es distinta que la densidad del agua líquida entonces ahí tenemos un cambio discontinuo bueno ¿qué es una fase? le vamos a llamar fase el conjunto de puntos para los que las propiedades intensivas son constantes o varían en forma continua volviendo al caso del agua y el hielo tenemos dos fases ¿verdad? la fase líquida y la fase sólida en cada una de esas fases las propiedades intensivas son constantes se produce un salto discontinuo cuando se pasa de una fase a la otra acá dice además si las propiedades intensivas son constantes o si varían en forma continua esto es simplemente para incluir algunos casos específicos como puede ser por ejemplo la atmósfera o el mar ¿qué pasa con la temperatura en la atmósfera? bueno en realidad no es constante va disminuyendo a medida que se aumenta en la altura pero disminuye de una forma continua de manera que asumimos que la atmósfera es una fase una sola fase lo mismo el mar a medida que vamos bajando aumentando la profundidad aumentando la presión la columna de agua es cada vez mayor la columna de agua por sobre el punto es cada vez mayor o sea que a los 50 metros tenemos una presión mayor que en la superficie cambió la propiedad intensiva sin embargo esa variación es una variación continua de manera que al mar vamos a conseguir una sola fase bueno ¿qué es el estado de un sistema? recuerda que habíamos definido propiedades como las características medibles así que ese sistema va a tener un conjunto de propiedades ese conjunto de propiedades constituye el estado del sistema su valor de temperatura su valor de presión y de todas las demás propiedades le vamos a llamar variables de estado a aquellas propiedades elegidas como independientes para un sistema dado en tanto que le vamos a llamar funciones de estado al resto de las propiedades que van a ser dependientes de las variables de estado o sea en un sistema vamos a utilizar varios variables algunas de ellas son independientes y otras no ¿cuántas? bueno eso lo vamos a poder determinar más adelante con algo que se llama la regla de la fase ahora enseguida vamos a ver un ejemplo en donde vemos claramente cuántas son para un caso particular para el caso de la cidad por ejemplo cuántas variables podemos considerar como independientes pero nosotros elegimos dentro del número de variables que pueden ser independientes podemos elegir dos cuales quieren el número cualquiera el número que corresponda pero podemos elegirlo todas las demás entonces van a quedar como funciones de esas variables independientes entonces algunas son variables de estado y el resto son funciones de estado entonces vamos a ver el ejemplo de la ecuación del gas ideal supongamos que tomamos como variables de estado la temperatura y la presión la ecuación del gas ideal es Pb igual nRT si pasamos el número de moles para el lado del volumen nos queda presión por igual a RT R por T entonces ahí tenemos en realidad tres variables intensivas temperatura presión y volumen molar elijamos dos de esas como variables de estado la temperatura y la presión ¿cuál nos queda como función de estado? el volumen molar de manera que ese volumen molar se va a poder escribir como una función de las otras dos variables de estado temperatura y presión y esa función es justamente la ecuación del gas ideal el volumen molar es igual a R por T dividido por T entonces acá ven en el caso de un gas ideal como podemos elegir dos de las variables de estado como independientes no podemos elegir las tres si elegimos tres hay una de las tres que es dependiente de las otras dos en este caso elegimos temperatura y presión pero podríamos haber elegido bueno perdón podríamos haber elegido también el volumen molar al ser el volumen molar función de estado entonces ese volumen molar lo escribimos de esta manera matemáticamente como una función de T y P es decir es una función de dos variables temperatura y presión nosotros vamos a usar la anotación en lugar de esta F que probablemente sea lo que hayan usado en matemáticas vamos a poner el mismo símbolo que corresponde a la función de estado en este caso V sub M así que vamos a escribir que V sub M es V sub M de T y P simplemente para no poner siempre F y que parezca que siempre es la misma función a medida que vayamos encontrando distintas funciones bueno cada una va a estar designada con la el símbolo correspondiente a la magnitud que estamos la que estamos hablando así que en este caso entonces el volumen molar es una función V M de T y P entonces como les decía recién en lugar de elegir como variable de estado la temperatura y la presión podríamos haber elegido la temperatura y el volumen molar en ese caso lo que nos queda como función de estado es la presión a través de la misma relación y escribimos entonces que la presión es P de T volumen molar o sea es una función de las dos variables de estado temperatura y volumen molar lo dije medio rápido ¿por qué el volumen molar es una propiedad intensiva? Pregunta ahí está porque es el cociente de dos propiedades extensivas que son el volumen y el número de moles acá no es masa pero es el número de moles que también es extensivo por eso el volumen molar es intensivo bien hablamos de estado hablamos de la función de estado de la variable de estado que es un cambio de estado de un sistema el cambio de estado ocurre si cambian sus propiedades durante un cambio de estado hay un estado inicial y hay un estado final varias cosas con respecto a esto primero fíjense que hablamos de cambio de propiedades hay una tendencia a asociar cambio de estado a por ejemplo fusión vaporización que en realidad es un cambio de fase tengamos cuidado con ahí justamente con el uso de las palabras un cambio de estado un cambio de fase es un cambio de estado pero es uno de los posibles cambios de estado como el cambio de estado implica que cambien las propiedades un cambio de temperatura es un cambio de estado aunque siga siendo aunque siga estando en la misma fase tenemos agua 20 grados y una atmósfera y lo pasamos a agua 25 grados y una atmósfera eso es un cambio de estado lo otro hay un estado inicial y un estado final bien en termoinómica siempre tratamos de que estos estados sean estados bien definidos es decir que sean estados en equilibrio de manera que el estado inicial tenga perfectamente definida la temperatura la presión volumen y demás y lo mismo el estado final yo estoy usando la palabra equilibrio yo sé que todavía no la definí para definirla adecuadamente hay que pasar por varios temas de termodinámica de cualquier manera nosotros acá hoy vamos a dar una definición de equilibrio pero bueno apelo a la idea que ustedes tienen de equilibrio antes de llegar a esa definición bueno esto que dice acá es cierto pero no es una definición es una consecuencia el incremento de cualquier función o variable de estado asociado a un cambio de estado depende solamente de los estados inicial y final bueno esto es una propiedad que tienen las funciones de estado y la variable de estado este porque son las funciones de estado y la variable de estado en termodinámica son funciones continuas diferenciables entonces el incremento depende nada más que del valor inicial y final no depende de la forma en que se lleve a cabo el cambio de estado bueno ¿cómo es que cambia ¿cómo es que ocurre un cambio de estado? a través de un proceso o sea el proceso de transformación es la forma en que ocurre la variación de las propiedades del sistema podemos tener por ejemplo un proceso donde la temperatura se mantiene constante un proceso donde la presión se mantiene constante bueno y se lo hablaba reciente del equilibrio ¿qué vamos a entender por equilibrio termodinámico? bueno por ahora vamos a arreglarnos con esta definición equilibrio termodinámico es un estado final estacionario de un sistema aislado ¿qué implica además un equilibrio térmico un equilibrio químico un equilibrio mecánico? aclarando un poquito esta definición dice estacionario estacionario significa que no cambia con el tiempo eso es una de las cosas importantes de una situación de equilibrio que no cambia con el tiempo un sistema aislado que no intercambie masa y energía con el exterior e implica ese equilibrio varios tipos de equilibrio implica un equilibrio térmico en el sentido de que dentro del sistema no haya diferencia de temperatura lo cual en general implica que no haya diferencia de temperatura tampoco con el ambiente implica equilibrio químico si ocurren reacciones químicas en el inicio de la de una transformación por ejemplo bueno esas reacciones químicas tienen que concluir completamente o llegar a un punto de equilibrio químico entonces cuando ya no ocurren más reacciones químicas podemos hablar de que estamos en una situación de equilibrio y además implica el equilibrio termodinámico implica un equilibrio mecánico no puede haber fuerzas desbalanceadas en general nosotros acá en termodinámico vamos a hablar más de presiones que de fuerzas eso quiere decir que en un sistema la presión tiene que ser la misma en todos sus puntos para que esté en equilibrio y en general eso va a querer decir que la presión del sistema sea igual a la presión del ambiente bueno la representación de los estados y los procesos generalmente se puede hacer en coordenadas esto lo vamos a estar utilizando una y otra vez a lo largo del curso acá tenemos dos coordenadas una ordenada que es la presión una abscisa que es el volumen y entonces el estado de un sistema se representa en este plano como un punto el punto A representa un estado del sistema a ese punto A le corresponde una cierta presión y un cierto volumen que están dados por la ordenada y la abscisa correspondiente el estado A en este caso sería el estado inicial de un cambio de estado y el estado B sería el estado final que también tiene su presión y su volumen acá tenemos una flecha punteada que simplemente representa la forma el sentido en que ocurre el cambio desde A hasta B no necesariamente tiene que representar todos los estados intermedios por los cuales pasó el sistema para llegar de A hasta B no necesariamente bien entonces tenemos un estado inicial que tiene como dije una presión P sub A un volumen P sub A y asumimos que también va a tener una temperatura P sub A definida aprovecho el ejemplo que decía hoy decía hoy un compañero del banco que estaba justo al sol bueno ese banco no tiene la temperatura definida así que su estado inicial no está definido el estado final va a tener una presión P sub B un volumen P sub B y también va a tener una temperatura T sub D y como son funciones de estado o variables de estado vamos a tener un incremento de volumen presión o temperatura que va a estar exclusivamente por el estado inicial y el estado final por ejemplo por el caso de la presión el incremento de presión es P B menos P A el incremento puede ser positivo puede ser negativo pero está dado por la diferencia lo mismo con el volumen volumen B menos volumen A y lo mismo con la temperatura T B menos T A no importa la forma en que se llegó de A hasta B siempre el incremento para el cambio de estado más tardado por la diferencia entre el valor inicial y el valor fin en el caso de la presión de volumen y la temperatura puede parecer obvio pero lo que pasa es que más adelante nosotros vamos a ir viendo otras funciones como la energía interna como la entropía como la energía libre que también son funciones de estado entonces el hecho de que sean funciones de estado nos va a permitir saber el incremento de esas funciones simplemente conociendo el valor inicial y el valor final y sin que importe la forma en que se llevó a cabo el proceso bien el proceso es el pasaje de A hasta B entonces ¿qué procesos tenemos? tenemos procesos cíclicos en los procesos cíclicos el estado inicial es igual al estado final o sea se parte de un cierto estado inicial se cambia los valores de las propiedades pero al final del proceso se vuelve a los mismos valores de las propiedades que se tenía en el estado inicial entonces el estado inicial y final coincide procesos y sóbaro le vamos a llamar procesos y sóbaro aquel en el cual la presión exterior sea constante en un sistema siempre tenemos que reconocer que hay dos presiones por lo menos una presión exterior al sistema que es la que ejerce el ambiente sobre el sistema y una presión del propio sistema con dos cosas diferentes y nosotros la palabra y sóbara la vamos a reservar para aquellos procesos en los cuales la presión exterior sea constante no es necesariamente la presión del sistema el sistema puede pasar de cualquier cosa pero la presión exterior es constante si el proceso es y sóbara vamos a llamarle proceso monotermo a un proceso en el cual la presión exterior sea constante sería el caso análogo al del proceso y sóbaro pero con la temperatura es decir acá no sabemos qué pasa con la temperatura del sistema porque está cambiando puede ser constante pero sí sabemos que la temperatura exterior es constante para llegar a cabo un proceso monotermo necesitamos algo que se llama un termostato que puede ser una cosa real ustedes lo van a usar en el laboratorio por ejemplo un baño con agua que se regula con una resistencia que lo calienta si se enfría y deja de calentar si se llevó a la temperatura correcta o bueno se puede más o menos se puede considerar un termostato por ejemplo el ambiente si no dejamos pasar mucho tiempo el ambiente va a tener una cierta temperatura puede tener 25 grados y entonces podemos suponer que mientras se mantenga 25 grados ese ambiente es un ambiente monotermo lo que ocurra dentro de ese ambiente va a ser un proceso monotermo también tenemos los procesos isotermos esto sí la temperatura interior es constante o sea la temperatura del sistema es constante no tiene por qué coincidir y por último tenemos los procesos a volumen constante que le llamamos procesos isócrata bien con esto terminamos el tema de las definiciones no sé si quieren hacer alguna pregunta si hay alguna duda continuamos bueno ya sabemos cuál es el significado de las palabras que vamos a hablar en termodinámica vamos a empezar entonces con conceptos un poco más grandes vamos a hablar de trabajo y vamos a hablar de calor bueno yo voy a poner acá las dos definiciones la de trabajo y el calor para que se vea que están imparentados la forma que comienza la definición de una y otra son las mismas después hay una diferencia evidentemente porque son cosas diferentes por ejemplo si tomamos el trabajo dice que es toda energía que fluye a través de la frontera de un sistema durante un cambio de estado y que es completamente convertible en el cambio de altura de una pesa en los alrededores si vamos a la otra definición a la definición de calor empieza exactamente igual esto es la energía que fluye a través de la frontera de un sistema durante un cambio de estado y ahí es donde se hace la diferencia acá no hay ninguna ninguna pesa que importe lo que dice es que esa energía que fluye lo hace en virtud de una diferencia de temperatura entre el sistema y el ambiente bueno y dice además que es desde el punto de mayor temperatura el de menor temperatura bueno este la definición de calor la vamos a dejar para más adelante para analizarlo más adelante acá simplemente era para mostrarles que los conceptos son están imparentados son bastante similares vamos a centrarnos en la definición del trabajo acá hay varias cosas subrayadas porque es importante considerarlo primero que nada estamos hablando de energía sí pero es energía que fluye no es energía almacenada digamos una energía que se mueve de un lado a otro además tenemos que tener presente un sistema para que ocurra un trabajo y esa energía que fluye lo tiene que hacer a través de la frontera del sistema cuidado porque puede haber energía fluyendo dentro del sistema pero eso nunca va a ser trabajo para que ese trabajo tiene que pasar a través de la frontera e influir sobre el ambiente además cuando es que tiene que fluir esa energía a través de la frontera durante un cambio de estado del sistema por supuesto es decir que tiene que estar ocurriendo un cambio de estado del sistema recuerda el cambio de estado era el cambio de propiedades y para que esto se identifique esa energía que fluye se identifique con un trabajo tiene que provocar un cambio de altura de una pesa en los alrededores en forma es decir toda esa energía se tiene que convertir en el cambio de altura de una pesa en los alrededores este cambio de altura de pesa en los alrededores puede ser una cosa concreta y real como va a ser el ejemplo que veamos a continuación o uno se va a tener que imaginar frente a un fenómeno dado si la energía que está fluyendo a través de la frontera del sistema se puede transformar en el movimiento de una pesa o no es decir en algunos casos va a ser evidente en otros casos habrá que pensar un poquito si eso es convertible en el movimiento de una pesa movimiento además remarco está hablando de cambio de altura no del movimiento horizontal está hablando de cambio de altura bien entonces por lo menos al principio cuando nos enfrentemos a distintas situaciones un buen ejercicio que podemos hacer es tratar de identificar nos piden bueno calcule el trabajo de tal situación bueno pero antes de calcular el trabajo va a ser un buen ejercicio identificar que se están cumpliendo todas estas condiciones para verificaciones para verificar que realmente se está produciendo un trabajo en el sistema bien el asunto es cómo calculamos ese trabajo porque eso es una definición más bien cualitativa nosotros vamos a hablar de trabajo mecánico más que nada después mencionemos otros tipos de trabajo y entonces la forma en que vamos a definir el trabajo va a ser de esta forma los que hayan hecho física están acostumbrados con esta a esta definición acá esta F y esta R en realidad tienen una flecha arriba que no sale en el powerpoint porque son vectores la fuerza es un vector y esta R que es el desplazamiento también es un vector entonces ¿qué es el trabajo? ¿cómo definimos el trabajo? primero que nada tenemos una fuerza externa este vector tenemos un desplazamiento entonces la fuerza se desplaza una cierta distancia que también es un vector y lo que hacemos es el producto escalar de esos dos vectores y el trabajo es la integral de línea sobre la la curva C de ese producto escalar la curva C es el camino que recorre la fuerza en su desplazamiento bien yo la primera clase les decía para para físico-química necesitamos algunos conocimientos de matemática uno de ellos es integrales había hablado de integral de línea acá está la integral de línea ¿qué pasa con la integral de línea? inmediatamente esta integral de línea se puede transformar en un integral definido o sea la forma de calcular esta esta integral de línea es primero transformar en una integral este definida entre R1 y R2 que serían los dos valores de desplazamiento al principio y al final del recorrido y encontrando el producto escalar de estos dos vectores el producto escalar está dado por la el valor absoluto de la de la fuerza multiplicado por el valor absoluto del desplazamiento de R y multiplicado por el coseno de tita donde tita es el ángulo que forma la fuerza de los vectores la fuerza y el desplazamiento así que el trabajo se transforma en una integral definida en particular si nosotros consideramos que la fuerza y el desplazamiento tienen ocurren en la misma dirección y en el mismo sentido es decir que tita vale cero y si además consideramos que la fuerza es constante esta integral la podemos resolver mucho más fácilmente porque este coseno de tita sería coseno de cero o sea uno y la fuerza externa que sería constante saldría para afuera del integral así que nos quedaría fuerza externa por la integral entre R1 y R2 de diferencial R que sería el R2 menos R1 la pregunta por acá a ver en un proceso cíclico el trabajo es cero no 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 hay cambio de estado estoy de acuerdo con eso no hay cambio de estado pero no necesariamente el el trabajo es cero lo vamos a ver más adelante pero eso es solamente si se recorre la el camino que se recorre en un sentido es exactamente igual al camino que se recorre en el otro sentido si se recorre la ida y la vuelta es decir el pasaje de ahí está si el pasaje del estado inicial del estado final se hace por caminos diferentes el trabajo puede no ser cero bueno lo que les decía el trabajo entonces nos queda igual a el producto en este caso particular el producto de el valor escalar de F el valor absoluto de F y el valor absoluto de alrededor menos alrededor bueno una cosa que nos queda por definir acá es el signo del trabajo ese signo se decide por convención y lo que se toma como ejemplo es el caso de la fuerza gravitatoria sobre la masa M una masa M el valor es decir teniendo en cuenta esta definición la fuerza constante es M por G y la el desplazamiento es una altura H puede subir o puede bajar pero es una altura H de manera que el valor absoluto del trabajo de esa masa M en el campo gravitatorio es M G por H ¿qué signo tiene esto? bueno eso como le decía sale más bien por convención le vamos a dar signo negativo si la pesa es levantada en el campo gravitatorio y vamos a decir que el trabajo es positivo si la pesa baja en el campo gravitatorio esta convención es la convención UPAC en la que vamos a seguir nosotros están los libros más nuevos tipo el Levine o el Atkins en libros más viejos como puede ser el castellán ustedes se van a encontrar con que la convención es exactamente la contraria de manera que ya les digo tengan cuidado según el libro que si van a mirar en un libro estos temas tengan cuidado a ver qué convención se está utilizando porque el mismo trabajo le puede dar positivo o negativo según la convención y eso le puede causar conjunción así que siempre tengan en cuenta eso las unidades para el trabajo obviamente son unidades de energía puede ser el Joule puede ser la caloría puede ser el Ergio según bien entonces con esto nosotros vamos a poder calcular numéricamente el valor del trabajo en un proceso cualquiera con el calor no nos va a pasar lo mismo pero con el trabajo sí podemos calcular el trabajo numéricamente bien lo que nos queda de clase vamos a ver esta situación que es importante porque la vamos a estar utilizando con bastante frecuencia en el caso del trabajo en una etapa en un proceso monotermo tenemos acá un diagrama que muestra cuál es el proceso que vamos a estudiar vamos a prestar atención a todos los detalles de este proceso y lo que vamos a tratar de hacer es calcular el trabajo correspondiente a este proceso en función de la presión exterior y de la variación del volumen entonces dijimos no tenemos acá en el dibujo de la izquierda cuál sería el estado inicial estado 1 hay un gas que está en un estado en un estado 1 que por lo tanto corresponde a determinados valores de presión P1 volumen y temperatura T1 ese gas está encerrado en este compartimiento que tiene por encima un pistón que a su vez está trancado por un tope este pistón como dice aquí es un pistón ideal que no tiene ni peso ni rozamiento lo hacemos así simplemente para no complicar el ejemplo una vez que supamos manejarnos con el caso de un pistón ideal después podremos estudiar el caso un pistón que tiene peso un pistón que tiene rozamiento pero por ahora vamos a no complicar esto quiere decir que este pistón en realidad se comporta simplemente como una especie de superficie que se mueve y separa el gas del resto del universo que hay por encima de este pistón una masa M por lo tanto es una masa constante y además hay vacío de manera que lo único que ejerce una fuerza externa a este gas es la masa M entonces ¿en qué consiste el proceso que vamos a estudiar? en sacar este tope y dejar que este gas se expanda por expansión nosotros vamos a entender aumento de volumen ¿sí? no disminución de presión sino aumento de volumen entonces en este caso lo que va a ocurrir es que este gas se va a expandir moviendo esta masa una altura H hasta que esto quede nuevamente en una situación de equilibrio equilibrio mecánico como les decía hoy es decir acá tiene que haber un equilibrio mecánico entre la fuerza que ejerce esta masa M y la fuerza que ejerce el gas las condiciones del gas las propiedades del gas cambian la presión pasa a ser P2 el volumen pasa a ser P2 en tanto que como el proceso es monotermo la temperatura va a ser nuevamente T1 acá hay una parte de todo este proceso que no está mostrado que es el termostato que les decía hoy todo este sistema tiene que estar encerrado en un termostato que mantenga la temperatura constante es igual a T1 suponemos que las paredes de este recipiente son conductoras del calor por ejemplo paredes metálicas entonces la temperatura en el interior la temperatura de este gas tiene que ser igual a la temperatura del exterior por lo tanto acá es T1 y acá al final cuando termina todo el proceso y termina de acomodarse el gas debajo del pistón tiene que tener también la temperatura de T1 ¿están claras estas cosas? Bien entonces ya tenemos esta situación hay un termostato por el exterior que hace que el proceso sea monotermo el gas se expande en una sola etapa porque ya como se entra en el tope y dejamos que llegue hasta el equilibrio final bueno y entonces vamos a estudiar esto para calcular el trabajo y lo primero recuerden cualquier estudio termodinámico es definir el sistema nosotros vamos a definir como sistema el gas nuestro sistema está acá adentro la frontera del sistema está dado por esta parte del recipiente que es rígido y el pistón y el pistón que es móvil esa es la frontera del sistema y la masa esta está en el exterior este en el ambiente como parte del ambiente vamos a tratar entonces de calcular el trabajo en función de la presión exterior que depende de esta masa y de la variación del volumen de su 2 menos de su 1 y vamos a tratar de verlo además en un diagrama presión-volumen bien sistema es el gas vamos a tratar de calcular el trabajo en función de presión-estana y variación del volumen ¿qué es lo que ocurre acá? primero recuerden lo que les decía ¿hay trabajo o no hay trabajo? bueno vamos a ir viendo tenemos un sistema que cambia de estado ¿sí? cambio de estado de estado 1 de estado 2 eso se cumple ¿hay energía fluyendo a través de la frontera del sistema? bueno tenemos un pistón que se mueve es decir esa frontera del sistema se mueve o sea que hay una energía que está atravesando ese pistón y es la que produce el movimiento de la masa o sea que hay energía fluyendo a través de la frontera esa energía que fluye debido al cambio de estado es trabajo sí lo es porque hay una masa que se desplaza una determinada altura en este caso hay una masa real que se desplaza en una altura h así que se están cumpliendo todas las condiciones para que realmente haya trabajo y entonces pasamos a calcular ese trabajo ¿cuánto vale ese trabajo? es un caso que en realidad lo vimos a continuación de la definición la fuerza externa está producida por la masa y vale m por g el peso de la masa el desplazamiento de esa masa es h y m g por h es un valor positivo ¿ese trabajo es positivo o es negativo? según la convención que dijimos si la masa sube es negativo así que este trabajo va a ser menos m g potencia ¿sí? a partir de acá entonces vamos a ver si podemos introducir la presión externa y el cambio de volumen el pistón tiene una sección S es un área y por lo tanto el cambio de volumen que ocurre en este sistema está dado por esa sección S multiplicado por la altura S por h es como un cilindro ese cambio de volumen la presión externa está dada por una fuerza que es el peso mg dividido la superficie sobre la cual se aplica esa fuerza en forma normal que es esa superficie S así que esta presión externa la podemos escribir como mg dividido S y a su vez dice acá que es igual a P2 ¿de dónde salió que esta presión externa es P2? ¿alguien me puede decir? Pilar dice equilibrio ¿sí? equilibrio ¿cuándo? ¿sí? equilibrio mecánico ¿de acuerdo? ¿en qué en qué situación? cuando deja de moverse el pistón ahí está o sea en el estado 2 ¿verdad? cuando deja de moverse el pistón tenemos el estado final el estado 2 y como tenemos equilibrio mecánico la presión externa tiene que ser igual a la presión interna a la presión del gas la presión del gas es P2 por lo tanto esa presión externa es igual a P2 ¿sí? fíjese entonces que la presión externa en esta situación fue constante en todo en todo el proceso así que ¿qué tipo de proceso es? Pueden hablar es más fácil que escribir en el chat y Sober exacto lo dijo Jimena es un proceso es un proceso y Sober acuérdense presión externa proceso y Sober muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir estos valores en la expresión de trabajo que teníamos acá MG lo podemos sustituir por la presión externa multiplicada por la sección o sea que nos queda el trabajo igual a menos presión externa por sección y eso multiplicado por H H lo sacamos de esta otra ecuación de acá que es relacionada a delta B es delta B dividido S entonces acá lo que nos quedó es menos presión externa por S y multiplicado por delta B dividido S por lo tanto las secciones se van y una de las cosas que ya estamos viendo entonces es que el trabajo no depende de la sección del pistón nos queda que es igual a menos presión externa por delta B y en este caso particular esa presión externa es P2 o sea que podemos escribirlo como menos P2 por el cambio de volumen que ese sí es B2 en realidad y entonces acá ya tenemos una primera expresión para el trabajo en función de presiones y de volumen que es una presión externa por delta B si queremos representarlo gráficamente recurrimos a estos el eje Pb el diagrama Pb entonces sabemos que el estado inicial 1 está un volumen relativamente pequeño y una presión P1 en tanto que el estado 2 va a estar un volumen mayor y una presión menor porque se produjo la expansión a igual temperatura por 1 y por 2 tiene que pasar un isoterma como vieron ustedes en las clases de Jorge tiene que pasar un isoterma que es la isoterma de la temperatura T1 ¿por qué? porque 1 y 2 dijimos que están a la temperatura T1 así que tiene que estar sobre esa isoterma yo no digo que el proceso recorra el isoterma pero sí que el estado 1 y el estado 2 están sobre el isoterma y cuando vamos a ver cómo representar el trabajo en este diagrama nos fijamos que el trabajo es igual a menos P2 por B2 menos B1 y eso representa en valor absoluto el área correspondiente a este rectángulo que quedó acá con una altura P2 y una base B2 menos B1 de manera que para este caso en particular el trabajo quedó representado por el área de este rectángulo que está acá abajo el trabajo es negativo así que ya podemos ir sacando como conclusión que en una expansión el trabajo va a ser negativo bueno y ya estamos en la hora nosotros vamos a seguir entonces el viernes vimos este proceso en una etapa lo vamos a ver en dos etapas y vamos a ver otras situaciones relacionadas con esta expansión y con la posibilidad de la compresión también así que muchas gracias por la atención cualquier consulta lo pueden lo pueden hacer en el foro o pueden aprovechar la clase que viene para hacérmela este nos estamos viendo en el foro en el foro en el foro Gracias por ver el video